Ya conocemos los ganadores de los World Car Awards, o Coche del Año en el Mundo, que se desvelaron durante el pasado Salón del Automóvil de Nueva York. Un certamen en el que los 100 jurados de todo el mundo, entre los que se encuentra nuestro director Fernando Gómez Blanco, valoran, reconocen y premian los mejores coches que se lanzan al mercado cada año. En esta edición, Hyundai ha ganado por segunda vez consecutiva en tres categorías con el nuevo IONIQ 6, Mejor Coche del Año en el Mundo, Mejor Coche Eléctrico del Año y Mejor Diseño del Año. Las mismas tres en las que en 2022 también ganó el Hyundai IONIQ 5. En el resto de categorías los ganadores han sido los siguientes. El mercado español de turismos y todoterrenos encadena su tercer mes en positivo en 2023, acumulando en marzo un total de 99.524 unidades matriculadas, un 66,1% más que el mismo mes del año pasado. Se ha logrado así cerrar el primer trimestre con un incremento del 44,5% de matriculaciones. La estabilidad en las cadenas de suministro y logística y la mayor demanda de los alquiladores han contribuido a alcanzar estos datos que indican que la situación del sector del automóvil mejora poco a poco. El nuevo DS7 apuesta firmemente por la electrificación y las enormes posibilidades que le brinda la tracción a las cuatro ruedas. Las variantes de 300 y 360 caballos, además de prestaciones, ofrecen también un extra de seguridad con su tracción integral. Hyundai confirma el desarrollo del IONIQ 5N y lo hace con un vídeo del prototipo sobre nieve. Los ingenieros del departamento N se encargan del desarrollo de los vehículos más prestacionales. El IONIQ 5N es el primer N eléctrico de la marca y sus prestaciones serán similares a las de sus parientes de combustión. Lamborghini ha hecho público su nuevo hiperdeportivo, el Revuelto. Viene a sustituir al Aventador que desde 2011 ha sido su buque insignia. Este nuevo modelo mantiene el mítico motor V12 en posición central y sin turbos. Sin embargo, el Revuelto es un híbrido enchufable que combina esta mecánica con tres motores eléctricos y tracción a las cuatro ruedas. En total tiene 1.015 caballos que le permiten acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 2,5 segundos y superar los 350 de velocidad máxima. Ford España, la Asociación de Comerciantes Nuevo Rastro Madrid y el Mercado de la Cebada, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, han anunciado un acuerdo para impulsar la movilidad cero emisiones. El proyecto llamado Rastro Electricity by Ford contempla la cesión de una Ford E-Transit 100% eléctrica a los comerciantes de la zona durante un año. Kia anuncia un nuevo modelo en nuestro mercado, concretamente la versión GT de su EV6. Con 585 caballos de potencia, gracias a sus dos motores eléctricos, es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3,5 segundos. Una cifra más propia de un deportivo biplaza que de un subeléctrico, con una autonomía de 546 kilómetros. Tras anunciarse mundialmente el año pasado, el Ferrari Purosangue ya está disponible en España. El todocamino italiano suma todas las comodidades y lujos que se puedan imaginar en un confortable SUV a las prestaciones de su motor V12 con 725 caballos de potencia y al buen nacer de los ingenieros de la marca italiana. Gracias por ver el video.